¿Cómo le vamos a poner al título? La hipocresía de muchos fanáticos y muchos detractores ¿Por qué? Vamos a poner ejemplos, pero primero vamos a dar el contexto Nosotros a veces somos muy injustos porque a veces les pasa a todos Y muchos lo hacen más ya en un nivel personal de odio que de razón Y que haya factores o vaya, pues sí, hechos, ¿verdad? Ahora criticamos muchas veces unas cosas, pero la aplaudimos en otras Y cuando se toca el tema Canelo Álvarez se nubla muchas veces El razonamiento de muchos fanáticos y muchos expertos también Al hablar de Saúl Canelo Álvarez y opinar dentro del boxeo ¿Por qué? Ahí le va ahora sí los ejemplos Hace un par de semanas cuando se estaba hablando Jaime Munguía contra Canelo Álvarez David Benavides dijo, pues si el Canelo pelea con Munguía Porque así lo dijo, pues yo quiero pelear con el Charlo como cuestelar Y todos, ah, qué buena pelea, qué buena idea Y calientan la pelea Y yo dije, pues sí, son buenas peleas, o sea, es verdad, son buenas peleas Y ahí están los videos, ahí están los en vivos Y ahí está todo el contenido, si no me creen Y entonces, ¿qué pasó? Que sale Bernardo Pilati y dice, no Canelo no va contra Munguía Pero está negociando con Charlo Ay, ¿qué pasa? Que ahora Yermel Charlo ya como lo relacionan con Canelo Ya es un enfermo de la mente Ya es un enfermo físicamente Ya es un peleador que está loco Que tiene problemas Que no da el peso Que tiene disciplinas Que es un cochinero de peleador Entonces, ¿cómo hace unas semanas Pues era un peleadorazo Si iba a pelear contra Benavides Ahora que se le relaciona contra Canelo Ya es lo peor que puede haber en las 168 libras Y es otro circo y otra vergüenza Como dicen muchos expertos Y yo me quedo A la madre, digo O sea, con todo respeto Como les digo Cómo se nos nubla muchas veces La razón, el razonamiento Nomás porque se trata el Canelo O sea, yo siempre les he dicho Nosotros no tenemos nada a favor de Canelo Nada a favor de Benavides Y nada en contra de ninguno de los dos Simplemente les damos los factores Y les damos las verdades A veces hablamos mal de Canelo Y a veces hablamos mal de Benavides Y ojo Nunca a nivel personal Y nunca nos metemos con su persona Simplemente estamos hablando De lo que hacen Dentro del boxeo ¿Por qué? Porque son boxeadores Y son figuras públicas Y a nosotros nos gusta opinar del tema Y nos gusta el deporte Entonces Muchas veces Somos muy hipócritas Pero son más hipócritas Y va a ser Va a ser clip Y nos van a reventar Los detractores Y los haters del Canelo Porque Pues son bien incongruentes Con lo que platican Dicen Y también hacen Y pues comentan Porque es lo que hacen Nomás ¿Verdad? Porque Como les digo Charlo Después de ganar A José Benavides Que lo venga Benavides Que peleyón va a ser Se le relaciona con Canelo Y ya es El peor peleador De las 168 libras Pues ¿Qué pasó? ¿De qué nos perdimos? Ese es un ejemplo Hoy Vemos otro comentario También De que Decían Hablando del tema de Charlo Otro ejemplo No que Yermel Charlo Es chiquito ¿Por qué no agarró al hermano? El hermano Si es de su peso Ahora a Canelo Se le relaciona Y ni siquiera es oficial La pelea No Todo es una relación Se le relaciona A con Yermel Charlo Y ahora si no Es un peleador Que no Pues malo Si lo estaban pidiendo Hace Hace unos meses Es un peleador Que no debe pelear Contra Canelo Es un peleador Que es lo peorcito Que hay dentro del boxeo Entonces Es otra contradicción Una vez más Entonces yo les digo A ustedes Si no estoy tapando el sol Con un dedo Canelo debe pelear Contra Benavides Pero también hay que ser Congruente nosotros Con lo que decimos Entonces No pasa nada A veces yo también Pudiera ser incongruente Pero hay que aceptarlo Y como les digo ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué piensas tú? Pues creo que es algo normal Y esto es un tema Que abarca en todos los deportes No solamente el boxeo Donde Pues Se incluyen muchos factores Como lo que ha hecho Canelo Lo que ha hecho Benavides Creo que esta pelea En realidad Si es muy importante Para el Canelo Pero es más importante Para Benavides ¿Por qué? Porque si Benavides Le gana al Canelo Pues va a ser la cara Del boxeo La verdad Si Canelo Pierde Pues ya la verdad Está en sus últimas peleas Claro que si va a ser Un golpe muy feo En cómo pueda terminar Su carrera Y en lo que pueda Seguir haciendo Entonces ¿Qué quiere decir esto? Nosotros Miramos Que Canelo Pues ha peleado Con grandes Bocheguáres Benavides La verdad Pues hay que decirlo No tiene muy buenos nombres Todavía Todavía No estoy diciendo Que no los vaya a tener Pero si nos vamos Le pones a Canelo Que ha peleado Con una infinidad Pues de corte En el campeonato Ha hecho una infinidad Una infinidad Pues no son tantas Ha unificado Un montón de veces Benavides no ha unificado Si nos vamos A lo largo de Canelo Charlo que es Por Canelo Si es una pelea Que a lo mejor Se le deberá dar a Benavides ¿Por qué? Porque Benavides Ha sido campeón Pero pues Los ha perdido No ha hecho Lo que ha hecho El Canelo Entonces creo que Se va por ese lado Y no más por Creo que la gente No lo quiere admitir Pero muchos sabemos Que esas peleas No están al nivel Que el Canelo Debería de agarrar De pelea Creo que eso es todo Ah entonces quiere O sea Ya Ya me perdí O sea A lo que tú estás diciendo O sea Es que Que Charlo Debería a pelear Contra Benavides Porque Canelo Debe hacer otro tipo De peleas Por su legado Que tiene Es lo que la gente Mira Porque Ándale Si tú miras A Canelo Y sabemos Con quién ha peleado Pero la pregunta Fue ¿Por qué la gente Hace una semana Estaba diciendo Que Germán Charlo Era un peleadorazo Y era una pelea Muy buena Contra Benavides Y ahorita Y ahorita que Se relacionó Canelo Benavides Canelo Perdón Charlo Ya es un bulto Es que lo mismo Es que lo mismo Esa es lo mismo Que vamos Canelo Pues si Tiene muchos detractores Hace acciones Que a sus fans No les gustan Entonces Pero la hace Benavides Y acá la aplauden Y acá critican Por eso Esa es lo mismo Que vamos Creo que eso Para mi ver A lo mejor Para alguien más Puede ser diferente Pero creo que Es por los logros Que cada persona Ha hecho Creo que son Maneras diferentes De verlos Porque Canelo Ha hecho Pues ya tiene una carrera Que lo respalda Benavides Que la está comenzando La va a seguir alargando Claro Pero para mi Creo que son Unos factores Entonces pienso yo Que Canelo Debería ser menos Criticado Porque tiene más logros Según lo que estás diciendo Y es al revés Pues lo que critican Más Canelo Que Benavides Pero si te das cuenta A la gente Pues que ha hecho Más Es a la que más Se le exige Bueno Eso es lo que Yo creo Y es mi pena Pues ahí está eso Pero No vamos a terminar Este análisis Ahí porque hay más Tela que cortar Hablando de este tema Polémico Que es la hipocresía Muchas veces De muchos fans Muchos analistas Y muchos expertos Otra De las cosas Que yo he notado Cuando se habla De seguro Canelo Álvarez Hablando de posibles rivales Hablando de Benavides Hablando de lo que Ustedes quieran Cuando se trata De Canelo Álvarez Es que como les digo Pues muchas veces Se les nubla El razonamiento Y nomás es criticar Aplauden cosas Que Con Benavides Que acá le critican Al Canelo Álvarez Un ejemplo Que les di ahorita Es Yermar Charlo Y una posible Y una posible pelea Y hay muchísimos ejemplos El más reciente El más reciente Creo yo Es ahorita uno Que miramos aquí En la transmisión Y lo digo Con mucho respeto Es que Dicen ¿Por qué no ¿Por qué no le exigen ¿Por qué no le exigen Y no le exigen ¿Por qué no le exigen ¿Por qué no le exigen Y no le exigen ¿Por qué no le exigen ¿Por qué no le exigen Entonces lo que les digo Yo hay que entender Es que ese comentario Tiene raciocin Las cosas No, entonces ¿De qué se trata ¿Por qué te contradice Solo? Lo que tal Como tú dices Se nula la mente Y con la mente No al 100% Uno dice cosas Que no Se dejan llevar Por el odio Pues Entonces Nunca ha pasado esto Aquí en este subcanal En boxeo sin filtro Nunca ha pasado Decimos las cosas Tal y como son Como las estamos diciendo Ahorita Y como en su momento Toca hablar mal De mexicanos No es hablar mal Damos nuestra opinión Y decimos lo que pensamos Pero ahí está Tocado ese tema La hipocresía De los haters De Saúl Canelo Álvarez Y va a haber polémica Yo sé Pero pues Es algo que tenía que decir ¿No? Pues muchas gracias A todos los conectados